y bien amigos y señores terminamos la semana con un especial que fue largo pero bueno repasamos los tres dispositivos y hoy es el tercer vídeo del asus rock phone en este caso el 5 y en este caso la versión ultimate la que tiene todo estamos en el canal de random access mi nombre es juan morel y te voy a contar la ficha técnica entera hasta que lleguen al país estos dispositivos y los podamos abrir mostrar tocar analizar a fondo pero no quiero que te quedes afuera de la comparativa respecto a estos tres dispositivos arriba en los en las propuestas en las solapas vas a encontrar el resto de los análisis del rock phone 5 y el rock phone 5 pro también una cosa más te aclaro porque en este vídeo te voy a contar todas las características obviamente pero abajo en el enlace descripción y comentarios tenés el acceso a amazon para acceder a estos dispositivos o cualquier otro celular si no te gusta el rock phone puedes comprarte un samsung huawei o un que quieras un par de zapatillas te dejo libre pero acceso especial de random access sumado que también tienes un link para armar tu propia tienda online de manera gratuita de la mano de tienda nube vos armas durante 15 minutos te dedicas a cargar los productos armar y ponerla linda una horita ponerle tomás y ya estás ganando dinero porque ya estás vendiendo así que ni no quiero escuchar quejas acá te damos una ayuda para que vos puedas crecer así que siempre y si no mira los tutoriales aparte bueno importa rock phone 5 ultimate realmente vale la pena este teléfono cuando tenés un rock phone pro vale la pena un gamer vale la pena un celular tradicional ya lo dijimos en el vídeo anterior quiero leer los comentarios comencemos con el análisis y es así el rock phone 5 ultimate repite muchas características por no decir todas de el rock phone pro pero vamos a encontrar pequeños detalles que hacen la diferencia si la pantalla es la misma es una amoled 6,8 pulgadas de full hd plus en este caso con hdr 10 plus también y 144 hertz de tasa de refresco es la misma la misma pantalla que la versión pro y la misma que la versión base no hay cambios lo mismo sucede con el snapdragon 888 más el adreno 660 que es lo que le da potencia para que tengas un nivel gráfico y un rendimiento elevado aparte este tipo de procesadores son los que te ofrecen conectividad 5g mejoras en el rendimiento a la hora de tener altas velocidades y de eso se trata no obviamente aquí el gran cambio el gran diferencial respecto al resto de los teléfonos de la misma familia es que cuenta con 18 gb de ram lp de dr 5 la última generación pero aparte 18 lo máximo que hemos visto hasta ahora en un celular yo no he visto más de 18 gb de ram va a tener soporte de almacenamiento con discos duros externos y 512 gb de almacenamiento nativo no tenés acceso a tarjetas pero si tenés acceso a compatibilidad con discos duros externos considerando que esto es muy apuntado al gaming no obviamente android 11 última versión también la interfaz muy configurable por cierto de la gente de asus y de rock phone que ha hecho un trabajo impecable tengamos en cuenta que en la parte trasera vos puedes configurar el led rgb con los colores con el ritmo de encendido y apagados es una pantalla entre comillas táctil que te permite interactuar de alguna manera configurar los triggers este para diferentes juegos en fin una cantidad de configuraciones impresionantes bien bien al estilo gamer para que vos tengas libertad absoluta a la hora del aspecto del teléfono recordemos 5g es su conectividad junto a dual sim si dual sim porque puedes tener dos líneas la línea familiar y la línea de trabajo la línea del grupo de call of duty y la línea de aquellos que juegan al forno lo que vos quieras dual sim cuenta con nfc como dijimos igual que los otros modelos lo mismo que tiene dos puertos usb para utilizar puertos usb de la generación c obviamente y a su vez tiene un slot o un espacio para poder conectar los accesorios que ves en pantalla puede ser un joystick puede ser un cooler para refrigerar y varios accesorios de la gente de rock que están disponibles para que vos puedas sumar si obviamente todo viene aparte pero están disponibles para que tengas una mejor experiencia a la hora de jugar a esto se le suma que tiene el micrófono con cancelación de ruido este en cuatro posiciones con lo cual bien pensado para lo que es streaming bien pensado para lo que es gamer gaming pero sobre todo para lo que es esto multiplayer conectividad y demás y poder generar contenido de buena manera recordemos que ya los asus tradicionales el asus en font por ejemplo ya cuenta con una interfaz para captura de pantalla para captura de sonido para hacer algún tipo de grabación y generar contenido durante el juego con lo cual imaginen que esta familia que ya está muy dedicada al gaming va a proporcionar mejor calidad a él a la hora de esa experiencia suscribirte ya a este canal que estás esperando dale click a la campanita aún no te lo pedí y te lo estoy pidiendo en este momento porque sé que lo puedes hacer acá abajo dale click a la campanita dale like al vídeo comentada participada dejanos tu pregunta tu duda forma parte de esta gran comunidad porque aparte te estamos dando cosas todo el tiempo y arriba tenés los mejores vídeos para que vos sigas viendo una vez que termines no te quedes afuera de la nueva generación de celulares porque vos puedes ver todo aparte tenés tutoriales gameplays un montón de cosas y podés crecer en youtube si te interesa fíjate acá arriba nada más y nada menos rock phone 5 ultimate estábamos hablando de eso y tenés jack de 3.5 ya lo hablamos en los otros vídeos pero si vos necesitas una mejora en la calidad de audio para jugar sobre todo vas a necesitar un auricular con cable mucho siempre no hay diferencia si hay diferencia cuando obtenés calidad de cable versus calidad bluetooth entonces aquí buena opción porque no te cierre la puerta y te permite trabajar con un buen audio dijimos que tiene los air triggers configurables es así vas a contar con el trigger si vas a poder trabajar de buena manera con esos accesorios virtuales si se quiere para poder jugar distintos juegos de carreras de disparos etcétera ya viene configurado pero como ven se viene repitiendo respecto a los modelos anteriores lo mismo sucede con el lector de agujas en pantalla lo mismo sucede con la batería 6.000 miliamperes dual dos celdas de 3000 para no perder este autonomía tiene carga rápida tiene un montón de cosas que siguen sosteniendo respecto al anterior modelo anterior el familiar directo el hermano gemelo pero en la versión pro y la versión tradicional base son muy parecidas estas versiones la cámara selfie es la misma 24 megapíxeles suficientemente buena como para firmar en hd full hd perdón y sacar muy buenas fotos pero no más que eso recordemos que no es un teléfono pensado para fotografía y tiene muy buena calidad pero nada más que esto cámara trasera tiene tres lentes los mismos lentes que la versión pro y la versión base 64 13 y 5 megapíxeles lo que permite que tengas el efecto bokeh o desenfoque lo que permite que tengas el gran angular y no mucho más que eso pero filmen 8k hasta 30 fps mucha calidad de vídeo que te va a morfar te va a comer muchísimo espacio en el disco ojo con eso también porque no contas con tarjeta y bueno en ese sentido vas a tener que trabajar de otra manera y pensar si realmente vas a generar contenido con este tipo de teléfono acá es donde viene el problema vamos a hablar del precio de referencia este smartphone parte de 1500 dólares para arriba recordemos es un dispositivo que está llegando el resto del mercado global que a medida que vaya abriendo mercados y las operadoras locales empiecen a tomar este dispositivo seguramente baje o cambie el precio pero de todas maneras es un teléfono muy costoso para repetir características son similares al propón pro que ya vale 1200 dólares con lo cual yo creo que en este terreno es donde pierde rock phone con este dispositivo está de más me parece podría haber hecho la versión pro directamente con 18 gb de ram y haber hecho la versión base o 12 dispositivos la que ustedes quieran pero digo que tenga dos versiones nada más ya una tercera como que se hace un poco más extenso y no sé si amerita por solamente 3 gb de ram este o 2 gb de ram comprar un dispositivo mucho más caro no sé si vas a gastar casi 300 o 400 dólares más respecto al teléfono anterior lo cierto es que te hicimos toda la ficha técnica completa para que vos tengas los datos de punta a punta de este rock phone 5 ultimate vos sos el que va a decidir después si sirve o no tenés enlace a amazon en la descripción y en el comentario obviamente con precios especiales recordar que depende por región también si llega o no el dispositivo pero bueno yo me metete en el link empezar a buscar y ahí te vas a dar cuenta y tenés la oportunidad de suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita aquí abajo también nos veremos en un próximo vídeo peso espero que les haya gustado este vídeo y por supuesto nos vemos pronto con nuevos análisis nuevas fichas técnicas nuevos tutoriales nuevos reviews nuevo todo mi nombre es juan morel y los espero muy bueno muy pronto